Buena gente, por fin, lo siento por grabar esto tan tarde, son las 8 y 22 de la noche en Argentina con Wynn, son las 10 y 22, estamos grabando muy tarde, pero esta vez es mi culpa, en la tarde había mucho ruido en mi casa, luego intentamos grabar más tarde y me comí una pizza y no me fijé que la pizza tenía pimentón, y el pimentón me cae re mal, estuve malísimo. El estómago, ya estuve un poco mejor, me bañé, o sea, si bien que el cabello está todo hacia abajo es porque está mojado, pero me tuve que bañar a ver si se me ha pasado un poquito, he estado enfermo estos días, el fin de semana estuve enfermo y ahorita, Dios mío, la vejez me va a dar muy duro. A todo esto, ¿quién le pone pimentón a una pizza? Eso es raro. La gente es rara, sí. En fin, vamos a empezar, Dios mío, me voy a quitar la cámara porque me toca sacarme el cabello. Voy a estar un tiempo sin cámara mientras que se me seca el cabello, bueno, porque está todo raro, así que... Muevo el taparrabos tímidamente, quitándole las arrugas con unas risitas. Me siento como Mowley. No sabes quién es Mowley, ¿verdad? No. Es un personaje de Disney muy famoso del niño del libro de la selva, en que se encuentran una pantera y un oso parlantes. Ah. Ah, a ver que sí sabes. Espera, ¿qué? Ya lo leí. ¿Quién mierda es Mowley? Lo acabo de explicar. ¿Puedes leer un momentico? No, 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 yo puedo. Hola, ahora si me permites, necesito traer agua para mí mismo. Necesito traer para mí mismo una nueva agua. Bueno, necesito traer agua para mí, en fin. ¿Sí? Sí, me supongo. Sí, por supuesto. Le permito el paso y regreso al cuarto. Ya. Él todavía es frío y distante, y no me sienta bien, pero no quiero presionarlo, no quiero presionarlo más. Cierro la puerta detrás de mí, mirándose a la cama, que ahora está... Que ahora está sin nada de lino ni las sábanas. Rannock las tomó y las apretó todas juntas en una esquina del piso. Supongo que dormir en ese pantano ya no era una opción. Una vez que se me permita mostrarme en público, yo haré la lavandería. Es lo mínimo que puedo hacer. Me acerco a la ventana para mirar hacia los bosques de afuera. Bosque, plural. Son bien puntitos. Es un día hermoso y los pájaros cantando me levantan el ánimo. Sin envi... No, no me desgaste de miedo. Sin embargo... I quickly from taking the tips. Rápidamente frunzo el ceño tomando... Un... Un profundo... Una profunda olfateada del aire del bosque. Me recuerda tanto a él que ni siquiera... I don't think I'll be... Que no sé. Que no creo que seré capaz de salir a acampar de nuevo. Sin ponerme triste o... O recordarme sobre el estúpido lobo. Ahora voy a... Ahora me bañaré. Sí, me bañaré. No entres. Sí. Sí. Le digo... Le digo... Le escucho decir desde la cocina. Ok. Me apoyo sobre el borde de la ventana. Simplemente mirando el aire gentilmente acariciar... La copa de los árboles. Realmente espero que Berisa solucione este problema hoy. Necesito salir de este cuarto. Una sombra se mueve entre los arbustos y yo inmediatamente me agacho. ¿Puedes contarles algo mientras que me he hecho crema para peinar en el cabello, por favor? No me demoro ni un minuto. Nada malo, por favor. Ya vengo. Me pregunto... ¿Debería decir algo malo y hacer que edite todo el video? No, mejor no se va a enfadar mucho. Creo que ya han... Según él, ha tenido que editar por lo menos como cuatro o cinco videos gracias a mí. Y yo insisto que Neo es muy exagerado porque realmente no he dicho nada tan incorrecto. Nada que se pueda considerar extremadamente sensible. En fin. ¿Ya se embelleció? Un poquito, pero todavía no. Es tonto, ¿no? Porque ya son las ocho y media de la noche, pero aún así no me gusta verme mal cuando me baño. O sea, si me baño, pues ya me cambio. O sea, ya me arreglo. No sé, es tonto. Lo sé. ¿Puedo leer eso? Tal vez era un animal salvaje. Tan extraño como suena. Mira, ¿qué clase de animal vagaría cerca de una aldea llena de lobos sapientes? ¿Los tigres? Finalmente me paro, mirando de nuevo hacia los bosques enfrente de mí, solo para congelarme. A ver quién lo habrá descubierto. Hay un pequeño niño lobo mirándome directamente. Un cachorro gris. El hijo de rano. No creo que todos los lobos grises sean hijos de rano. ¡Mierda! Pero recuerden lo que dijeron de que creo que le conseguían con quien aparearse y todo eso. Miro de nuevo... Ah, cierto, me había olvidado de eso. Eh... Quisiera saludarlo, pero el niño rápidamente... Corre hacia los arbustos. Exactamente donde creí que vi la sombra que se movía. Ya lo descubrieron, qué pendejo. I can hear my phone and hear going to panic. What do I do? Puedo escuchar mi corazón palpitar, mi palpitante corazón ir al pan y ponerse en pánico. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a moverme hacia la puerta para advertir a rano, pero me detengo en mi... Pero me detengo al momento. Ya que un fuerte golpeteo atraviesa el cuarto. Un extraño. ¡Ranoc! ¡Padre! Ah, perdón, ese eres tú. Papi. Papi, no dice eso. Lo dice en un tono más cordial. Ay, pero qué tonto. Tenía un solo trabajo. Era no acercarse a la ventana. Eso fue exactamente lo que hizo. Mierda, no hay manera de que ese niño nos delatara tan rápidamente. Rated. Hay una forma de decir delatar que usualmente es menos ofensiva, pero rated es como ratear. O sea, como que es una rata. Pobre niño, la forma fea en que le dice. No hay tiempo para eso. No había tiempo para eso. ¿Qué debería? Ah, o no. No, 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 no. Sí, 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 sí. No. Espero que le den la opción de saltar por la ventana. Eso sería muy divertido. No, no, por favor. Sí, 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 decisión, decisión. Que sea difícil. Vamos. No. Ya lo leí. Sí. No, no quiero darle. Sí, dale a entra. No. No. Sí. No. No. Nada que me puedo peinar. Sigo peinándome. No, pero. Peínate más rápido. Vamos, continúa. Estoy bañándome. Solo dame un momento. La cara. Escucho las patas de Rano. Escucho que Rano se acerca hacia el cuarto y rápidamente abre la puerta. Casi pateándome detrás de ella. Ay, no fue una decisión, menos mal. Ah, qué aburrido. Oculta. Ah, perdón, ese era tú. Si susurró, ¿por qué le pusieron signos de exclamación? Porque fue un susurro nervioso, entonado. Algo así como, fue algo así como, a ver, estoy hablando normal, ¿cierto? Y como que, escóndate, escóndate. ¿Ves? Con esa presión, pero bajando la voz. Dale. Sí, tú lo dices. Él susurra. Pero todo lo que puedo hacer es mirar a su entrepierna desnuda. Mirando directamente a lo que estaba pinchándome solo unos momentos atrás. No es momento para ponerse caliente. Tienes que censurar eso, ¿verdad? Obviamente. Ya lo censuré, pero de todas maneras, la primera parte me toca censurarlo. Ya está censurada, pero la otra no. Ay, bueno, en fin. Dale. Ahora. Por cierto, no lo había notado, pero tiene rollitos en la panza. ¿Rayitos? Rollitos. Rollitos. Sí, ya sabes, eso es de grasa. No, yo creo que es más, ah, la parte que sobresale. Ay, bueno, da igual. No, está marcado. Solo que no tanto como vulgos. Dale, Leo. Él enfatiza la urgencia a través de un pequeño, de un suave gruñido. Y finalmente me salvo de mi trance. Miro alrededor del cuarto en pánico. ¿Dónde? Dentro del cofre. Él apresuradamente arroja el cofre y lo abre. Ehm, jalándome hacia él. Espera, ¿qué? Miro hacia adentro con preocupación. Viendo una armadura rellena a través de un grupo, a través de ropa apretada. Y lo que parecen ser dos espadas envainadas. Hay suficiente espacio para mí para meterme, pero sería bastante apretado. Pero antes de que pueda poner alguna objeción. Él me arroja hacia adentro y golpea la tapa del cofre para cerrarlo. Me impalo a mí mismo en una vaina que estaba atorada en una posición hacia arriba. Lo pincho con la espada. La punta sin filo se hunde en mi cachete derecho. Haciéndome sentir cringe en dolor. Tío, os quiero gritar cubriendo mi boca con mis dos manos. Me siente como si mi músculo hubiera sido dividido a la mitad, pero mantengo un agarre de hierro en mis vocales. Estabilizo mi aliento. Moviendo la vaina hacia otro lado con molestia. Y escuchando la conversación en el otro cuarto. No le voy a escuchar desde ahí adentro. Jefe. ¡Abre la maldita puerta! Muy bien, ese eres tú. Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo. Solo deja que me ponga los pantalones. ¿Por qué no estás del todo vestido? Ya casi es de mañana, casi es de tarde. Me trasnochece. Sí. Eso no es como... Así no eres tú. Te perdiste la patrulla de la mañana. Tuve que enviar una manada por ti. Yo estoy atorado en una... Estoy atorado en una posición de agachado incómodamente. Empujando mi pecho profundamente en mis rodillas. No me puedo sentar porque enviaría otra ola de dolor desde mi trasero palpitante. Mis piernas empiezan a dormirse. Y me pregunto cuánto tiempo podré estar en esta posición. Lo siento. Tengo como muchas cosas en mi cabeza, ¿sí? Sí. Eso he escuchado. La gente dice que te has estado encontrando mucho con Búlgor y con Beriza durante mi absencia. ¿Durante mi... ¿Absencia? Sí. Importar iluminarme. ¿Qué es lo que ustedes tres han estado discutiendo en secreto? Nada. Tano parece creer que estuviste escabullendo comida en tu casa. Escucho las puertas del cuarto abrirse. Mientras los lobos caminan hacia adentro por un momento. Y considero tratar de echar un vistazo a través de las pequeñas ranuras del cofre. Pero sé mejor que eso. Mierda. Me olvidé de la carta que Búl me trajo la otra noche. Ups. Todavía está en el armario. Completamente... Completamente al descubierto. Parece que no estaba equivocado. Por supuesto que el viejo macho lo... Lo... Se dio cuenta. Como sabe que es viejo si no lo ha visto. Mierda. Soy tan estúpido. Sí, lo eres. Por fin estás de acuerdo en que... Lo odiamos al personaje. No, no lo odio. Solo que fue tanto. Huele a perro mojado aquí adentro. Casi huele como uno dentro del cofre. También huele así dentro del cofre. Casi toda la ropa aquí apesta al sudor de rano. Él debe estar usándolo como su canasto de la ropa sucia. Su olor virtualmente envolviéndome. ¿Qué onda con el fetiche que tiene por el aroma? Mantengo mi aliento mientras los pasos se acercan hacia el grupo de... Desfrazadas en el suelo. Voy a quitar ya la imagen de censura por si... Creo que ya están todos vestidos. Sí. Estabas enfermo. Esa es la razón por la que no fuiste a casar conmigo. Yo... Puedes decírmelo, hijo. Seré tu jefe, pero soy primero y antes que nada tu padre. No. Yo solo me sentía un poco bajo presión. No. Un poco... Under the weather significa debajo del clima. Pero es una expresión que quiere decir que se sentía un poco descompuesto. Ah, ok. Pero Berisa estuvo cuidándome. Y sobre la comida... Si ese es el caso, entonces no importa. Ah. El lobo viejo lo interrumpe. Lo que importa es que ahora estás bien. Puedo escuchar que los lobos se abrazan. ¿Cómo puedo escuchar eso? O sea, ¿qué clase de super oído tiene para escuchar el sonido de un abrazo? Ay. ¿Es que sí? O sea, tú alguna vez podrías... ¿Embraces abrazo? Yo pensé que abrazo era hook. ¿Hug? Embrace también es abrazar. Embrace. Ok, ok. Sinónimo. Puedo escuchar que los lobos se abrazan. El padre acariciando... Su padre esté acariciando fuerte en la espalda a su hijo. Sacando un quejido... Amused es como divertido, pero no creo un quejido divertido del macho joven. Pero no creo que se use en ese sentido aquí. Es casi un momento tierno. Pero el jefe es bastante serio. El jefe puede ser serio, pero genuinamente se preocupa por su hijo. ¿Por qué te deshiciste de Trist? ¿Te ofendió de alguna manera? ¿O acaso era él muy perezoso? ¿Qué es un Trist? Es una persona... Sí, es un hombre. No, nada de eso. Es solo que esta cabaña es muy pequeña para... ¿Para qué? Es solo que es una cabaña pequeña. Y tenerlo alrededor... Todo el tiempo estaba siendo... Se estaba poniendo un poco cansado. ¿Será que es el hijo el que vimos? No. Lo siento, pero yo no puedo estar con gente con hijos. Está bajo mis... Mis políticas personales. No voy a destruir familias. Pero estos no son familias. Básicamente son... Bueno, entonces te vas a ir por vulgar ahora. ¿Qué onda? No sé. Pero ya con eso... Se cambian muchas cosas. Y ya no estoy tan seguro de querer avanzar con... Con Rannock. Dale, sí. ¡Bum! ¡Drama! 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 No, verdad. Lau, mire, Lau, tengo un trauma porque me metí con un muchacho cuando vivía en Bogotá y ese muchacho resultó que tenía novia y poco tiempo después tuvieron un hijo o una hija, no me acuerdo. Y yo no sabía. Y me quedé tan como que... No es mi culpa porque yo no sabía. O sea, sé que la culpa es del otro, ¿sí? Pero igual me quedó como esa sensación tan fea porque... Porque sí. No, no. Wow, tú... Me impresiona tu enorme historia de conquistas sexuales. En realidad no es tanta. Si la comparas con, por ejemplo, Mark, yo soy un celibato. Wow, no quiero saber al respecto. En fin. Dios, que se apuren con esto. Mis lergas... Mis... Mis lergas... Mis piernas están empezando... Mis piernas están empezando a entumecer. ¿Siempre podrías volver a la aldea? Nunca... A ver, espérate. I never understood why you insisted on building this shop hubble. Nunca entendí por qué insistías en construir esta hubble. Creo que es una manera despectiva de decir cabaña. No estoy seguro. Permíteme hubble. Chosa. Sí. Manera despectiva de decir cabaña. Esta choza. Wow, la construyó él solo. Pero es que es un carpintero de primera calidad. Espera. Rano construyó su casa. ¿Qué tan impresionante este tipo puede ser? ¿Verdad? Dije lo mismo. Es excelente carpintero. Rano. Es que no sé qué hice. Ya soy mayor de edad. Sí. Y no sé qué hice. Irme de casa es algo que se espera de mí. Y yo no quiero darle... A Thanos... ¿Qué? A Thanos, el titán loco. Y yo no quiero... Darle a Thanos... Alguna razón para... Destruir el universo. Tenía que hacer esa broma. Déjame que yo me preocupe de Tano. Ay, si el Tano va a ser el hijo. Ese nombre nuevo. El jefe... El jefe de la aldea ya está confirmado a nivel multi-universal. Puede pelear contra Thanos. Claro, ponte listo. Berisa llamó a un encuentro. ¿Ella lo hizo? No. Sí. ¿Ella lo hizo? Sí. Rano que este... Dice mi propia sorpresa. ¿Ella lo hizo? ¿Ciertamente? ¿Ella lo hizo? Y... ¿No era eso lo que discutieron que iban a hacer? Divertido. Ella olvidó decirnos que nos... Que... Olvidó avisarnos que lo iba a hacer. Ahora que lo pienso. Ella ni siquiera se fijó en nosotros en la mañana. Yo estaba ardiendo toda la noche. ¿Qué tal si no estaba en ninguna condición de... De empezar a desfilar? Desfilar no creo que sea la traducción correcta. De hecho, si para de... Toby para de derrarnos de ser desfilado en realidad. Presentado. Entonces, teniendo en cuenta el contexto. No, no. Desfilado. Se refiere a que no estaba en condiciones de andar paseándose por toda la aldea. Pues por eso. Bueno, da igual. Dele. Pero es que se usa desfiles. No, no quiero. Lío. Termina de lavarte y únete nos luego al fuego. Ah, y únete nos cerca del fuego. Me quedo allí por unos momentos para estar seguro de que el macho más viejo finalmente se fue. Una vez que siento que la puerta de afuera se cierra, salgo de un golpe de adentro del cofre. Como... Como... Ah, no, no me voy a destruir. Ya que no... Viste esos juguetitos que se abren y sale una personita en esa cosa. Agarrando mi trasero y tratando de masajear el punto entumecido. Imagínese. Y dice, ah, no, ya no quiero ser que me arrepiento. Adiós. Y entra otra vez al cofre. Dale. Entra. Juego. El lobo gris entra. Eh... Alivio claramente pintado a través de su hocico. Eso estuvo cerca. Muy cerca. Sí. Eh... Kite. Muy cerca. ¿Qué es Kite? Kite. Eh... Mucho. Ah, ya es actitud Rano. O sea, no nos dice que tiene un hijo y de repeso tiene una actitud toda fea. Me estás decepcionando Rano. Él solo quería divertirse en la noche pasada. Ya no... Ya no es personal. Sí. ¿Ve? Usted es uno maldito susturrotwin, maldita sea. Dale, siga leyendo. ¿No sabe de qué hablas? Sí, claro. Trato de salir del cofre. Y Rano se acerca a mí para darme su pata. Eso es lo sonamosos, la típica aventura del hétero frustrado. ¡Ah, huevo! Uh, si conociera que hay muchos de así. Bueno, dale. Estoy feliz de ver su caballerosidad de nuevo. Esperando que su abrupta y frío... A ver... ¿Es un pinte abrupto? ¿Es un show? ¿Es un show early? Tengo todo el cabello para estar. Esperando que la frialdad y dureza que me mostró hace poco sea solamente eso. Un show. Un show. Un show. Qué bueno que dormimos juntos. Estás prácticamente cubierto en mi esencia. Oh. Yuck. De otra manera... Ah, no, espérate. Esto te toca a ti. Ay, leal un momento que me estoy arreglando el cabello. Ya deja de embellecerte. De otra manera, él te habría olido. Puede seguir leyendo un momento, por favor. Bueno, pero tú te toca repagarme ese momento. Ajá. ¿Me bañé? ¿Recuerdas? Si estuviera cubierto en tu esencia, es básicamente porque me forzaste a esconderme en tu cesto de lavandería. Ah, en tu rompa sucia. Me mira con una expresión semi-confundida. Como si estuviera... Mientras yo sigo masajeando mis nalgas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Tú... Como que... Me impalaste... En tu vaina. Ouch. Luego se ríe. Ay, esa no mató. Bella. Espérame tantito. El logo emite un buffido. Casi conteniendo... Por poco conteniendo su risa. Ya, perdón. Ya. Sí, 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 sí. Espero que estoy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a leer tú o qué onda? Espere, todavía no estoy listo. Déle, siga. ¿Y entonces para qué le diste esa parte? Porque la tenía a la mano. Yo no estaba... Siquiera cerca de tu posterior. Él sonríe coquetamente. Pero... No cree... Pero yo no... No entiendo el chiste. Ay, no entiendes el chiste. Sé eso. Estoy hablando de tu... Cosa esa de espada. Tú me empujaste directo en ella. Apunto hacia la vaina dentro del cofre. Ay, bueno, ya. Ok, te toca leer entonces por un rato. Que no. Delelele. No, no. Y ya lo leí. Te toca leer a ti. Oh. Ya. Eh, ¿qué? ¿Acaso qué estabas pensando? Ah, no. ¿Acaso qué estabas pensando a qué yo me refería? Bueno. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando que yo decía? Yo pensé que estabas hablando sobre otros diferentes tipos de chuzadas, punzadas, ¿sí? No, shit es vaina. Ah, yo pensé que estabas hablando sobre otra diferente vaina. También se le dice al órgano de los cánidos que sirve para ocultar la parte sensible de su pene. Ajá, dale. Él pestañe y yo entrecierro mis cejas. Ah, no lo hice. ¿Sí? No, dice, no lo entiendo. Ah, ok. Ay, olvídalo. Ah, pues ese era tú. Sí, olvídalo. Él sacude su cabeza con una risa bastante fuerte. A pesar de que no entiendo lo que está diciendo, entiendo que hay alguna especie de inuendo ahí. Ah, por fin lo entendió. Aunque estoy feliz, prefiero que se tome este incidente a juego que ponerse todo serio de vuelta y hable acerca de estar defectuoso. ¿Quién es Trist? No, ¿qué es un Trist? No, ¿quién es Trist? Estaba bien al principio. Chan, chan, chan. Pregunto sin darme cuenta, ya que el nombre atrajo mi atención. No, es que no sé qué dice. Estaba mirando cómo traducirlo. Ay, qué sueño me agarró de repente. ¡Bah! Él solía ser mi, este... Atendan... ¿Aprendiz? ¿Qué? ¿Aprendiz? No, no, aprendiz sería otra cosa. Atendan es como una especie de... ...de mayordomo, sirviente, pero no exactamente eso. ¿Cuidador? Tampoco eso. Dejémosle que era su sirviente. Vaya. ¿Como el qué? Ajá, espera, ¿qué? ¿Como un sirviente? Más o menos. Ágale. No sé lo que yo dice. Vuelve, un momentico. Sin dudas, ¿por qué te deshiciste de él? Esta casa está sucia. Ja, 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 ja. ¿Sigo leyendo? Sí, no sé qué es ahí, de verdad. ¿Como? Pero si todas estas son palabras básicas. A ver, entonces déjeme, espera. Yo creo que tú mantienes el síndrome de la cuenta matemática larga. Muchas veces cuando un estudiante ve un problema que es súper cortito, a pesar de que es súper difícil, se creen que lo pueden resolver. En cambio, si viene una cuenta súper larga o algún problema muy grande, enseguida se asustan y creen que no lo pueden resolver. Y justamente por eso no lo resuelven. Pero no es fácil. A ver, a ver. Yo no he estado limpiando muy... No, espera. Yo no quería que... Sí, va bien. Yo no quería que él tuviera que limpiar y esa fue la razón por la cual yo lo aparté de estar a mi lado. No, espérate. ¿Por qué tengo que deshacer de él? Es algo que me deshacer. Ah, y la razón por la que me tuve que deshacer de él está parada frente a mí. Ah. Él me sonríe desafiantemente y yo tengo cringe ante la revelación. ¿Por qué usa esa maldita palabra? A ver, voy a traducir esa puta palabra porque me está molestando mucho. Lo siento. Cringe. Morir de vergüenza, encogerse, rebajarse, sumirse. Ah. Eh... ¿Pueden leer eso? Tengo un tecnoche. No estés. No podría... No quería tom... No podría haber tomado ninguna chance. Ah, genial. Corte. Qué asco, güey. Ah, tengo problemas con dismis. Es una palabra que irónicamente sé lo que significa en inglés, pero no la puedo traducir. Así que él fue despedido por mi culpa. No, él me despide con una pata. Ah. Como que le dice, ya, sáquese. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo mismo que haremos todas las noches, Pinky. Uh, esa referencia. Eh, supongo que necesitas quedarte aquí hasta que yo vaya al encuentro, ¿sí? Sí. Mientras yo voy al encuentro. No sé qué hice ahí. Tengo que saber qué es lo que se le ocurrió a Berisa. Lo veo fruncir el seño. Sus ojos claramente llenos de preocupación. Es un poco preocup... Ah, perdón. Es que realmente no sé qué dice. Estaba leyendo. Sí, es un poco preocupante que no he escuchado nada de ella desde ayer, ¿sí? Sí. Sí, yo también estoy un poco... También he pensado sobre eso también. Bueno, sí, también he pensado sobre eso. Un momento de silencio ya en el cuarto, ya que ninguno de nosotros sabe qué decir. Los dos nos enterramos profundamente en nuestros pensamientos. Cuando un fuerte golpeteo sacude toda la cabaña. Una vez más. Ahora es el niño. No sé, ahí dice. Su padre está de vuelta, pero esta vez su voz es mucho... Es muy, muy diferente. ¡Raro! Ah, espera. Estoy cuadrando la cámara otra vez. Es que se me cayó. ¡Ah! Ay, maldita sea, que es así. ¡Qué raro se ve así! ¡Qué raro me veo así! En esta posición. ¡Espérese! Dejémoslo así, ya. ¡Fín! ¡Nom, nom, nom! ¡Ay, qué raro! No pude cuadrarme en... A ver. El macho viejo prácticamente ruge. Uh, está enfadado. Mierda, el cachorro. Me había olvidado completamente de él. ¿Qué tiene encima del pecho? Quizás una cicatriz o una marca. No sé, parece como una medallita del ejército, pero como no tiene ropa ahí, parece que se la clavaron en la piel. Uh, ni siquiera tenemos una chance de movernos cuando la puerta del cuarto es despedida abierta. Y con el jefe cargando hacia adentro con una mirada asesina. Él inmediatamente se fija en mí y en el pestañar de un ojo estoy apretado contra la pared. Larga... A ver... Una larga y... Una pata larga y con garras, este... Apretada alrededor de mi garganta. Padre... Oye, soy yo. Todos son más musculosos que Rano. Bulgor, su padre... Mmm... No creo que le sea muy musculoso. Lo que veo es que está gordo. Sí, pero mí no le los bíceps. Son casi el doble de Rano. Bueno, quizá Rano que es muy joven. Dele. Entrecierro mis ojos... Golpeo mis ojos para cerrarlos. Un masivo hocico gris oscuro se retuerce viciosamente y gruñe a unos centímetros de mí. ¿Qué en el nombre de la luna has hecho? El hombre viejo gruñe, haciendo que yo tiemble. Padre, deja que te lo explique. Te dije que era más fuerte que Rano. Rano que intenta intervenir, pero su padre lo... Lo... Arroja hacia un lado con una sola pata. Casi como si el globo gris no pesara nada. ¿Qué posible explicación podrías llegar a tener para... Uh... Ah... Sé que Mongrel es cuando le dicen a... Algo feo a Mongrel. Ah... ¿Qué posible explicación podrías tener para darle cobijo a este mestizo? ¿Mestizo? Sí, es raro. Es una palabra despectiva que se usa para este callejero, mestizo. Mestizo es su madre, señor. Eso yo le respondería. Rano que intenta levantarse, pero los dos... Pero otros dos lobos se apresuran al cuarto... Eso, eh... Aprieta... Empujándolo hacia el suelo. Nos cae mal ese niño. Cuando conozcamos el niño... Y si nos da una decisión para salvarlo... Miren, para escoger, ¿no? No me importa que eso no salga ganar el final malo. No me importa. Qué maldito eres. Un pobre niñito. No me importa, delele a... El lobo gris es forzado en sus rodillas Sus brazos retorcidos hacia atrás por unos guardias muy rudos Él los mira con desprecio Ay, no, perdón, él los mira con desesperación Ay, los guardias están buenos Ay, bueno, ya que me... Ya te hiciste furro Si me van a matar, al menos disfruto mi última vista Ya no puedes quejarte de Kodian No Porque pareciera que el jefe se está tomando una selfie No lo había notado Aquí, arrestando a mi hijo El jefe me levanta del suelo y... Y empiezo a sentir el rompecuellos peso de todo mi cuerpo Ah Suspiro... Perdón, este... Respiro fuertemente, luchando para tomar aire Padre, detente La voz de Rannock se vuelve frenética Mezclada entre quejidos y gruñidos Saca de este idiota de aquí Yo me encargo de este intruso Wow, el jefe sí que se dio las manos a la sobra Puedo ver que los lobos levantan a Rannock Es entonces... A ver... Es entonces cuando él empuja a uno de ellos con su hombro Y lo golpea contra el armario Poniéndose libre de su agarre En tan solo un segundo Él acorta la distancia entre nosotros Pero justo cuando está a punto de luchar contra su padre Una enorme sombra lo arroja hacia el suelo Adivino, es vulgo Me imagino Ah, no Es el otro guardia Quien ahora sostiene a Rannock Y empuja su hocico hacia el suelo El cuarto se llena con el sonido de la lucha Gruñidos y quejidos enviándome en pánico Mi mente se revuelve, sin embargo Cuando siento un clic metálico de una espada Puedo ver que el jefe apunta su espada directamente debajo de mis costillas No, tú estás cometiendo un error, un malentendido Sí, este está bien ¿Cuál de los dos? Eh, error Estoy arreglando uno No, no tiene piedad Siento el frío metal entrar en contacto con mi piel Y la punta se hunde ligeramente en mi carne Sacando las primeras gotas de sangre Uh, espera un momento Sigo sin poder peinarme, maldita sea Eso es una de las desventajas de bañarse de noche Tu pelo jamás jodes gran Ya resignate Y también resignate que mañana vas a estar mal peinado también Pues mañana me vuelvo a peinar Solo que al menos Bueno, me quedo en la recuja Ay, ¿sabes qué? Ah, sí, que ya hay fin de santa Ay, no Ay, ¿por qué me tuve que bañar? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Estoy mirando las dos cámaras Y la otra cámara Ay, ¿sabes qué? Dejémosle a Jeffy Listo, ¿qué qué? Ya lo di Sé que ella dijo que no dijera nada Pero a la mierda con el plan Ya se ha completamente Ya se ha destruido Entonces con mis palabras diré Jódete, loba y mierda Santuario Lucho para hablar a través de mi garganta De mi garganta aplastada ¿Qué? ¿Ley de Silvia? De Silvana Me las arreglo para decir cuando Repentinamente siento que El agarre en mi garganta Se suelta completamente Me hundo en mis rodillas No, perdón Me caigo sobre mis rodillas Tosiendo y apresurándome por aire Mientras que el jefe Se tambalea hacia atrás En una mezcla de confusión y de terror A huevo le tienen miedo Las leyes esas Yo creo que es más por el hecho De que el humano Este hablando del idioma de ellos Eso tambien El parece que es como si hubiera visto un fantasma Su... Una reacción tan familiar Que no me afecta Yo simplemente trato de tomar mi aliento Fijando mi mirada en Raro Quien todavía sigue Presionado contra el suelo Los machos Los guardias machos Encima de él Los sostienen aún más duramente que antes Más duramente de lo que deberían No me dejaste terminar El lobo Ha dejado de luchar por el momento Y fue liberado ¿Cómo está hablando nuestro lenguaje? Beriza Digo Tratando de De Darle a Rano Con una pista Para salvar lo que sea Que quede De nuestro pequeño secreto Él solo conoce algunas palabras Beriza No se que dijo ¿Le enseñó? Ajá En caso de que lo encontró Ajá Y que fuese encontrado Prematuramente Pinche robacredito El nuevo viejo Mira a su hijo con El nuevo viejo Mira a su hijo Con absoluto terror En sus ojos Beriza sabe de esto No sé No sé qué dice ahí No era a mí a quien ella estaba cuidando Fue al humano Él estaba herido Él está herido ¿Acaso los dos perdieron sus malditas cabezas? El jefe mira a los vendajes alrededor de mi costado Y me hace entender que hay algo que no está bien Siento calor allí Y cuando toco las vendas están húmedas Todo eso hizo que se abriera la herida Levanto mi palma hacia mi cara Y me doy cuenta que toda mi Perdón Levanto mi mano hacia mi cara Y me doy cuenta que toda mi palma Estaba pintada de rojo Pam 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 Sus heridas Ah perdón Se han abierto El lobo gris ruega Pero el jefe me mira con desprecio Ni un gramo de empatía en sus ojos No se preocupe que yo ya no quiero ser su Su nuero Ya no me Ya no quiero No sabes si raro que en serio tu Tuvo un hijo No está seguro Pues hasta que no me confirmen lo contrario Para mí el niñito ese de lobito Es el hijo de él Y el Bueno Dele Ya me imagino el niñito contándole A la esposa de Rano Dele Dele Lo que Escucho unos pasos apurados en el otro cuarto Y suspiro en alivio Cuando veo que Berisa corre hacia aquí Listo Dejémosla saca Gente Espero que les haya gustado esta parte Me gustó Estuvo emocionante Nos veremos en Otra Y no siendo más Chao chao Nos vemos